Heavy Duty, más poderosas del mundo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las camionetas con definición Heavy? Pues las camionetas Heavy Duty son pickups de gran tamaño, y con el doble de potencia en caballos de fuerza que una camioneta pickup normal. Se puede decir que estos son super camiones con la carrocería de una gran pickup. Prepárate para ver a estas bestias del 4x4 hacer de las suyas, y te diré cuáles son las 3 mejores de ellas en diferentes marcas del mundo. Y las verás competir por cuál de ellas es la mejor. ¡Comenzamos! Y la primera bestia del 4x4 que dejó al actor Dwayne la Roca Johnson asustado y mal parado, por los excesos de esteroides de esas camionetas, es la pickup Ford F-Series Super Duty. Pues la compañía del óvalo presentó la actualización de la Ford F-Series, Super Duty 2020. Para su gama de pickups de gran tamaño para el servicio pesado, ofrece novedades en el plano estético y técnico. Además estrenó un motor V8 de 6.7 litros, que es el más potente de la historia, en la línea Ford. Esta es la camioneta más poderosa y rápida de todo el mundo. Déjenme les platico por qué. ¡Sí, chanquense! En primer lugar, las Ford F-Series Super Duty 2020 cuentan con dos opciones de motorización, todas ellas con motor V8 de alta cilindrada. Entre los de gasolina se encuentra el propulsor V8 de 6.2 litros, con 385 caballos de fuerza. Y el otro en diésel, el cual es un motor V8 Power Stroke, de 6.7 litros, con 450 caballos. ¡Eso sí! Los mismos se unen a una nueva caja automática de 10 marchas. Obviamente los compradores prefieren la de más potencia, ya que son capaces de remolcar hasta dos casas rodantes. Pero no le cantemos victoria aún a esta gran pick-up de tamaño completo. Recordemos que la batalla de este segmento está al rojo vivo. Pues existe otra pick-up de gran tamaño, capaz de humillar a esta Ford Super Duty comiendo cereal con proteínas. ¡Nada de esteroides! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren lo que viene a continuación! Esta batalla de tira y afloja son nada más y nada menos que una Ford Super Duty 350. Ford Super Duty 350. Versus una Dodge Ram 3500. Dodge Ram 3500. ¿Y si la roca se había sorprendido con la Ford? Pues con la Ram 3500 Heavy Duty, quedó con la boca abierta. ¡Ja, ja! ¡Lo sentimos por T-Dwine! La Ram Heavy Duty 2021 fue presentada en el mercado de los Estados Unidos, como la más capaz y poderosa del mercado, gracias a los cambios que le fueron inyectados con un incremento en su torque y a su nueva capacidad de remolque. Cabe mencionar que la 2019 fue otra muy capaz, pero la cual ya no está de moda, pero aún tiene bastante que ofrecer. Pero la 2021 cuenta con un motor de alto rendimiento Cummins Turbo Diesel de 6.7 litros y entrega 444 caballos de fuerza y 1075 libras-pie de torque. Además, llegan al segmento con una capacidad de remolque de 16.5 toneladas, con un enganche de cuello de ganso. Imaginen lo que podrían hacer en una casa rodante bajo la luz de la luna y el sonido del mar. Y para no hablarte de solo lo que es capaz, también déjame decirte que en la parte interior proporciona el mejor nivel de refinamiento con materiales, colores, texturas de primera calidad y niveles de tecnología y lujo. Como por ejemplo, su espejo retrovisor digital que proyecta imagen de video a tiempo real, desde una cámara de visión trasera y que puede apagarse para actuar como un espejo convencional. Ahora bien, si te muestro otra con un poco más lujo y la ponemos a competir con las anteriores, la verdad que quedarás extasiado con este video. Y justamente eso es lo que haré. Porque la Chevrolet Silverado 3500 HD vino a demostrar que ella también tiene la capacidad de remolque, potencia, también mucho más lujo y confort que las anteriores pick-ups que te he mostrado en este video. Ninguna camioneta trabaja tan duro como la Silverado 3500 HD, dijo el comunicado de la firma del Corbatin, donde orgullosamente los ingenieros le agregaron 227 kilogramos más en capacidad de remolque a su último modelo del año 2021. Pero, ¿cómo lo lograron? Muy sencillo, con actualizaciones de suspensión para el modelo de doble rodado trasero y equipado con el gigantesco motor V8 de 6.6 litros turbodiesel, que produce 445 caballos de fuerza y 1234 newton metro, que se gestiona mediante una caja automática de 10 velocidades. Esta Heavy Duty de la Chevrolet cuenta con lo último en tecnología de infoentretenimiento, para sus pasajeros, unos asientos de cuero y el habitáculo es similar al de una Chevrolet Taoe. De todas las anteriores, esta está hecha con acabados de lujo, y es la considerada más lujosa y hermosa por muchos fanáticos de esas camionetas de presente segmento. Pero ahora veamos qué son capaces de hacer estas tres en un duelo de carrera en el cuarto de milla. Comencemos primero con la Ford Super Duty y la Dodge Ram 3500. Como puedes ver, se preparan, y están listos para correr. Ambas arrancan a la par, pero la Ford Super Duty derrapa un poco en las ruedas traseras, dándole un poco de ventaja a la Ram 3500. Pero como pueden observar, la Ford Super Duty la rebasa sin problema alguno. ¿Te preguntas por qué? Y es porque la Ram 3500 tiene 4 caballos de fuerza menos que la Ford Super Duty, y está con más esteroide que alguna otra tiene mejor desplazamiento en las carreteras, como también puede alcanzar una velocidad de aceleración de 0 a 100 km por hora, en tan solo 6.7 segundos. Lo que la Heavy Duty perdedora tarda un poco más en alcanzar. Ahora, aquí la campeona se enfrentará a la Chevrolet Silverado, para ver cuál de los dos es más rápida y eficaz en cuanto a aceleración. Se me erizan los pelos cuando llega este momento. Podemos notar los que hace una diferencia mínima en cuanto a caballos de fuerza se trata. La Ford tiene 5 caballos más que la Chevrolet, y como pudieron observar, le llegó más de cerca que la Ram 3500, la cual fue la campeona en la tiralla floja contra la Ford Super Duty. Si hablamos de precios, las trens no tienen un rango muy disparejo. La Ford Super Duty 2020 cuesta alrededor de unos 40.000 dólares, mientras que las dos perdedoras están valoradas en 37.000 dólares. Lo que si sumamos la calculadora son pequeñitos 3.000 dólares, que como ven, sí hacen la diferencia. Y hemos dejado lo mejor para el final con esta Ford 6x6, que se llama Genesys Velociraptor 6x6. Y llegará a producción basada en una Ford Raptor 2018. De este Velociraptor 6x6, se fabricaron únicamente 50 unidades, a un precio de unos 349.000 dólares cada una. Básicamente la empresa tejana convirtió como si nada el Raptor 2018 Crew Cab en una bestia de 6 ruedas, con dos ejes traseros con bloqueo de diferencial, suspensión convenientemente mejorada, le colocó unas llantas de 20 pulgadas con neumáticos Toyo Todoterreno, unos parachoques únicos diseñados por ellos, y una barra antivuelco con iluminación adicional LED, entre otras muchas cosas. Recordemos que en el modelo de serie encontramos un motor de 3.5 litros V6 EcoBoost. Pero en el caso de estas 50 bestias de 6 ruedas, la empresa Genesys las ofrece con un kit biturbo, que lleva la potencia por encima de los 600 caballos de fuerza. Esto si el cliente así lo desea, por si los 450 caballos y 691 Nm de serie no son suficientes. ¡Extravagancia pura la de estas camionetas! Si te gustó esta primera parte, dale like, para que al llegar a los 10.000 me gusta, poder subir la segunda parte de esta guerra entre camionetas heavy duty, donde verás una pick-up de unos 1.4 millones de dólares, con el máximo blindado, y el mejor motor del mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!